Y bueno, a falta de Lineth Puente, ya está con nosotros Esteban Macías. Pero es al revés, discúlpame. Me parece que te estás equivocando. Mira, de entrada dice Jimena, entonces yo no sé qué haces tú aquí. Y de entrada dice Lineth Puente. Yo tampoco creo. Ay, yo dice Jimena, manda Lineth Puente. Ah, por eso, ni tú ni yo. No te voy a hablar. Mejor voy a hablar con nuestra invitada especial. Qué gusto, qué placer, ¿cómo estás? Ay, Dios, no voy a dar. Muy feliz de estar aquí en el cine comiendo para mí. Esta cena de las mujeres que vale la pena. Ya viste que... Salud al Cácaro. Ay, Macías, ya. Está bien, ya, sin desentimientos. Ven, abrázame. Vamos a ver la primera película. Me gustaría ir a ver esta película contigo. ¿Por qué? Se llama Resucitados. Es una película de terror y seguro te vas a usar y te me vas a echar encima. No, no, la verdad. Ay, Esteban. Bueno, porque se me ha asustado. Oye, yo sí soy bien mía. Esa película van a tener que ir con el novio, con el ganante. Te voy a decir que el nombre en inglés me encanta. Se llama The Lazarus Effect. Es decir, el efecto Lázaro, porque Lázaro, ya lo sabemos, resucitó al tercer día. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pues bueno, eso se trata de esta película. Estudiantes de Medicina encuentran la fórmula para resucitar a los seres vivos. Empiezan, como lo vimos ahí, con unos perrillos y de repente, mira, es una cosa bonita. Pero lo que pasa al principio es que todo se ve normal, pero después, obviamente, hay algún daño que le hacen a la parte cerebral y la cosa se empieza a poner medio loca. La cuestión es que uno de ellos muere y no sabes usar el suerito en ellos o no, en los humanos. La verdad es que la premisa al final acaba siendo buena, pero el final es malo como cualquier película de terror. Pero para hacer una película de este género, a mí me gusta, salió el libro igual. Es original, es diferente a lo de siempre. Y es diferente, exacto, es original. No, ya no es una casa embrujada. Entonces, pinta bien, mi querida Paulina Mercado. Vamos a ir a verlo. Ahora, vamos con el siguiente estreno del día de hoy. Para todos los que tengan chamaco en casa, pues se van a tener que ir a ver esta película animada. ¿Se acuerdan ustedes de los Crudes? Sí. ¿Se acuerdan ustedes de cómo entrenar a mi dragón? Claro que sí. Pues bueno, todos los que hicieron esas películas hicieron esta, que se trata de estas criaturillas marcianas que llegan, bueno, no marcianas porque serían de Marte, estos aliens que llegan a la Tierra y que entonces nos empiezan a invadir porque están buscando un nuevo hogar. Una niñita, que es Steve, se esconde de todos y acaba siendo pareja con este señor que es O, que es uno de los prófugos de los aliens que llegan a la Tierra. ¿Pareja de beso y abrazo? Es una película para niños. ¿Dónde está tu látigo para darte ahorita? No, 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 pregunto. La cosa es que obviamente van a aprender una lección de cómo compartir la Tierra, cómo compartir el mundo y cómo compartir el hogar. Es una película bastante bonita, está linda. Las voces en español participan Luis Gerardo Méndez, en inglés es Rihanna y también Jim Parsons, el del Big Bang Theory. Y yo les voy a dejar una notita. Las cinco curiosidades que ustedes van a encontrar justamente en la película de Hope. Vamos.